Hola, ¿cómo estás? Sí Báilalo así, gózalo así Y dice Yo que pensaba casarme contigo Yo que soñaba entregarte mi corazón Dos Yo que pensaba casarme contigo Tú también Yo que soñaba entregarte mi corazón Pensando que eras hombre bueno ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Hey! Pero a mí he sido malvado ¡Ahora! Pensando que eras hombre bueno ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Hey! Pero a mí he sido perverso Un kilómetro ¡Ay! Yo que pensaba casarme contigo Yo que soñé llegar a bailar contigo Un palo Mira cómo me pagan Con desprecios y traiciones Báilalo así, gózalo así Ahora estarás contento y grato Después de haber lastimado mi corazón No sufras, no restos Ahora estarás contento y grato No llores vida, no Después de haber lastimado mi corazón Pero ten presente, vida mía ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Hey! Todo mal que se hace, se paga el muy caro ¡Ah! ¡Así es! Pero ten presente, vida mía ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Hey! Todo mal que se hace, se paga Goza, Cholito, goza nomás Pues aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Todas tus trampas pueden llorar ¡Vueltecita! Goza, Cholito, goza nomás Pues aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Todas tus trampas pueden llorar ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Easy, unito más, unito más Sí, 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 sí Zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito ¡Y dice! ¡Hey, hey, hey, hey! Una más Con ganas Si,si,si,si Si,si,Si Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Vamos a bailar Eso,eso,es! Una Vuelticita y otra vuelticita Una vueltecita y otra vueltecita, ay qué rico, ay qué rico, ay qué rico te mueves Vuelta, vuelta, vueltecita, vuelta, vuelta, vueltecita Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Así, así, así mi amor Se ha mateado, se ha mateado, se ha mateado Así, 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 así Ese pasito, ese pasito, ese pasito De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Mira cómo baila Leslie, mira cómo goza Lourdes Mira cómo baila Leslie, mira cómo goza Lourdes Gracias Leslie cabello Esa Lourdesita Este es el cantos del Perú ¡Bravo! Perú Siempre con amor